La Ciencia Municipal de León, Héctor López Santillana, asegura que Juan Manuel Oliva Ramírez, exgobernador del Estado y también que quien fuera su jefe, se mantiene fuera de su campaña, aunque aclara en lo que respecta a mí y a mi equipo, eso dice Héctor López Santillana. Esto después de que desde diversos espacios de análisis político se ha dado a conocer que el exgobernador estaría por integrarse en la operación terrestre del blanqueazul dentro de la campaña con la que se pretende recuperar León. La presencia de Oliva Ramírez ya ha sido detectada, evidenciada, hay fotografías, hay elementos de prueba en municipios como Celaya y San Luis de la Paz, donde ha acudido para apoyar abiertamente a los aspirantes panistas. En León no ha aparecido hasta ahora. López Santillana dice que no aparecerá, no está planeado que el exmandatario ingrese a su equipo ni siquiera en el día de la elección. También recordó López Santillana que en meses pasados se deslindó del propio Juan Manuel Oliva, a quien suplió en 2012 cuando pidió licencia para ser nombrado secretario general adjunto del PAN, quedando López Santillana como gobernador interino. Hoy dice, Oliva, si te he visto, no me acuerdo. Escuchemos. Yo desconozco, no he estado en contacto con Juan Manuel y conmigo no está. ¿En tu campaña no ha aparecido como asesor? Lo digo, ni está participándonos en el equipo, ni me ha reunido con él, ni nada. Quedó muy claro desde el principio nuestra postura en ese aspecto. No se planeé que esté en esta recta final en la operación electoral, de tierra, del día B. No está planeado un regreso para fortalecer la campaña. Te diría, ni contacto he tenido con él. ¿Podría estar participando Héctor sin que tú te dieras cuenta en la campaña? Por lo pronto en este aspecto, en lo que a mí me compete y a mi equipo compete, no está. ¡Gracias!